¡En película! Y según la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, cada año se reportan 4.000 casos de cáncer de mama en el país. Pacientes que necesitan mucho soporte emocional y afectivo para sobrellevar el tratamiento. Y eso es lo que ofrecen las voluntarias del grupo Amati. Ellas les ofrecen a las pacientes oncológicas, clases de baile, terapias con psicólogos y talleres para emprender pequeños negocios. Son mujeres que dan su tiempo y su cariño para apoyar sobre todo a las pacientes que llegan de provincia. Se puede seguir adelante, con cáncer se puede seguir viviendo. Agustina Mendoza tiene 67 años y hace 3 venció al cáncer de mama. Ella es una de las más entusiastas en estas clases de yoga que ofrece Amate, una fundación integrada por voluntarias que apoyan gratuitamente a mujeres diagnosticadas con esta enfermedad. Les ofrecen psicólogas y talleres ocupacionales que las ayudan a no rendirse frente a la enfermedad. Yo me quería hundir en ese momento, estaba en una depresión que, pucha, que nadie me levantaba. Hasta que vine acá y poco a poco me fui restableciendo. La profesora de esta clase es Evelyn Peso y hace 4 años fue diagnosticada con cáncer de mama. Superó el tratamiento y la enfermedad y hoy se ha convertido en una de las 15 voluntarias que invierten su tiempo y su cariño para ayudar a estas mujeres. Me curé, me sané y desde el comienzo tuve muy claro mis ganas de poder apoyar a más mujeres porque lo viví y lo pasé, ¿no? Y creo que esas enseñanzas y esa tecnología les sirve muchísimo en este proceso. Amate también brinda clases de bisutería, en donde las pacientes hacen collares, pulseras y aretes. Una actividad que les permite despejarse y asumir de mejor manera la difícil prueba. Hortencia Ramírez llegó a esta fundación al ver uno de los accesorios en una compañera. Una compañera vino con un collarcito muy bonito de cascajo que hizo y yo dije, oye, ¿dónde te han enseñado eso? Y me dijo, en Amate, es un sitio donde hay voluntarias y que te enseñan con todo amor y cariño y te da un recibiento muy acogedor. Muchas señoras han tenido que abandonar sus trabajos debido al largo tratamiento. Sin embargo, gracias a estas clases pueden llevar un ingreso a su casa y solventar otros gastos. Con las cosas que hacemos nosotros podemos venderlo, ¿no? Ya sea a los familiares, a amigos, qué sé yo, y ganarnos algo. Aparte de que nos motiva a seguir en la lucha y estando aquí nosotros nos sentimos muy contentas. Las pacientes hacen todo tipo de manualidades, como estos curiosos hipopótamos, que ellas mismas donarán en Navidad a un albergue de niños de Chosica. Esperan producir alrededor de 200 hipopótamos. Tenemos mucho cuidado, inclusive con el material que utilizamos, ¿no? Que sea antialérgico, que no les haga daño a ellas, ¿no? Porque inclusive, como verás, hay algunas personas que se ponen mascarilla porque les puede producir alergia, ¿no? En nuestro país se diagnostican anualmente alrededor de 4.500 nuevos casos de pacientes con cáncer de mama. Ocho de cada diez casos son detectados cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada. Me estaba duchando y a lo que paso a mi mano sentí una cosa extraña allí, que no debía de estar allí. ¿Y antes de ese día te hacías chequeos regularmente? Ah, no, ni me importaba. Ni me importaba. Pero ahora reviso cada centímetro de mi cuerpo. En el Perú mueren alrededor de 1.500 mujeres al año, víctimas del cáncer de mama. Aparece generalmente en mujeres entre los 40 y 50 años. Hoy, gracias a fundaciones como Amate, muchas pueden recibir el soporte que necesitan durante este difícil proceso. Nosotros tratamos de darle mensajes positivos y a través de todas las actividades, hacerlas que ellas realmente participen. Amate se sostiene solo gracias al apoyo de donaciones de gente colaboradora con esta noble causa. Por eso, toda ayuda es siempre bienvenida. Que somos guerreras, somos vencedoras, así que vamos a salir adelante. Amate. Linda obra realmente.